Tengo un cojín de punta estrella que me enseñó mi madre cuando ella estuvo en el convento. Ella aprendió y me lo enseñó. Me enseñó este cojín. Tengo este otro que son de cuadro. Esta es otra técnica. Aquí tengo tres técnicas. Aquí tengo la técnica del rosé. Este es un bolso que tiene el rosé. Aquí está un mantel que es la técnica del rosé. Aquí tengo este otro bolso que es la técnica de punta estrella. Aquí tengo una muñeca de trapo que tiene la figura del rosé en su vestido que es parte del patchwork también. Aquí hay un cofre que es hecho. Es de patchwork también que es un cofre con el rosé. También tengo delantar en forma de patchwork. En patchwork, en cuadros. Aquí tengo el delantar. Hay bolsos. Estos bolsos. En patchwork. Pequeños. En cuadros pequeños. Hay este otro que es en cuadro grande, estilo mochila. Que sirve para el viaje o para compra que ahora uno tiene que llevar su bolsa. Aquí hay este otro también que es un estilo mochila. También. Y todo lo que ustedes ven aquí son una parte hecho en mano. Por ejemplo, estos son todos hechos en mano. Esto también es hecho en mano. Gracias. 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 Gracias.